y otros cargos. Don Hernando nos acompaña, nos encanta tenerlo en el Supercombo del Deporte, ¿Cómo le va? Eh, un saludo a todos ustedes, igual, un placer estar con ustedes y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, don Hernando, se acaba un ciclo de muchos años y la verdad muchos logros y muchos reconocimientos en este tiempo con Deportivo Cali, ¿No? Sí, la vida tiene eso, que bueno, uno va cumpliendo ciclos y bueno, son 39 años de carrera profesional que inicié por ahí en el 85 y bueno de ellos, casi 20 años con el Cali, en tres etapas diferentes y desde el 2005 con la cantera. Sí, realmente es una es como dice, uno dejar un apego, como dejar una institución que le brindó tanto a uno y a la que agradezco también mucho y a la que aportamos dentro de nuestras posibilidades profesionalmente también lo mejor y y bueno, ya ya llega la época del retiro y van pasando los años, van pasando las etapas, ya me pensioné y bueno, se termina, pero con el mayor agradecimiento y cariño con toda la gente que tiene que ver con el fútbol, porque a pesar de que uno vive momentos complejos, difíciles, pero yo creo que yo sí disfruté mi mi carrera profesional y mi mi paso por los diferentes equipos en los que estuve y especialmente en esta última etapa desde el 2005 con el Cali. Sí, señor Flaco, lo escucha el profesor Hernando Arias en el Supercombo del Deporte. Gracias Andrés, un saludo muy especial para el profesor Hernando Arias. ¿Usted arrancó en el América o dónde arrancó, profe? Un saludo, Flaco, qué gusto verlo. Sí, yo en el año 85 me vinculé a la América con el doctor Ochoa que me invitó a ser parte del equipo y de la institución y allí estuve hasta el 89 y después pasé por el Quindío, por el Pereira, vine al Cali, después fui a Santa Fe, Nacional, volví al Cali y de eso estoy en el Cali. Sí, era un jovencito usted cuando arrancó en América, ¿no? ¿Qué edad tenía más o menos? Sí, tenía 25 años y no que siempre como me parezco con menos años, pero sí, ya tenía 25 años, acababa de terminar mi facultad de Educación Física en la Universidad del Valle y estaba con la Escuela Nacional del Deporte y ahí me contactaron de la América y empecé este camino en el fútbol. Sí, ¿qué le deja todo este tiempo en su carrera profesional, profesor? Pues yo creo que lo mejor, porque cuando uno hace las cosas con convicción, con pasión sobre todo, uno siempre lo hizo así, me llevo ánimo de contribuir a todas las personas que estaban a su cargo en temas de preparación física, en temas de dirección deportiva, en fin, pues no, me deja lo mejor, grandes satisfacciones también a uno ya después del tiempo uno se da cuenta que sacrificó un poco la familia, que son los que más sienten en los momentos difíciles, porque en los momentos buenos todo mundo está con uno, pero en los momentos difíciles la familia es la que te soporta y la que te ayuda a sobrellevar eso y bueno, pero muchas, muchas cosas gratas, realmente yo, como se dice, la gocé en el fútbol, me disfruté todo lo que lo que vivía, los entrenamientos, las concentraciones, los viajes, todo, los partidos, en fin, fue una vivencia muy muy bella y agradecido con todo el mundo por haberme permitido estar en el fútbol, que no es difícil, no es fácil, yo estuve casi 40 años en el fútbol y realmente nunca estuve sin equipo, siempre salía de un equipo y empezaba en otro, entonces eso realmente es un privilegio y una bendición, porque no es fácil en esta carrera tan difícil que es la del fútbol. ¿Cuántos títulos alcanzó a sumar? Yo alcancé a sumar así a la cuenta, porque uno no, a nivel profesional, ocho, pero pues a nivel aficionado, si uno ahí no habla de triunfos, sino de satisfacciones por logros, por lo hicimos internacionalmente con la cantera, nacionalmente con la cantera, pero sí, profesionalmente ocho. Sí, ¿cuál fue el momento más complicado? ¿A usted le tocó el tema de la muerte de los dos jugadores del Cali en el rayo, profe? Sí, sí, ese fue un momento imborrable, pero pues muy doloroso, ¿no? De ver uno partir a dos grandes profesionales, profesionales, grandes personas, grandes amigos, porque yo siempre en el fútbol tuve amigos y me dolió mucho, ese fue un momento inolvidable, pero pues lamentable, ¿no? Después muchos momentos también difíciles, pero la mayoría gratos. Silvio, usted fue, gracias, Jorge Enrique, un saludo especial para el doctor Hernando Arias, yo siempre le valoro que es un gran científico que tiene el fútbol colombiano y subvalorado, diría yo, en Colombia. Usted estuvo de preparador físico en el Deportivo Cali, pero también fue mucho tiempo director de cantera del equipo. Profesor Arias, después de haber salido tantos buenos jugadores, que ustedes estuvieron en la cantera, y usted hoy hace una mirada retrospectiva, y ver la actualidad de su equipo, Deportivo Cali, que usted hoy deja, frente a tanto jugador bueno que pasó y que usted ayudó a forjar, y que le trajo tantos buenos dividendos al Deportivo Cali, y usted ver la actualidad del Deportivo Cali hoy, ¿qué le significa a un hombre que es de la entraña del Deportivo Cali? ¿Se desperdició el recurso? ¿No se supo canalizar? ¿O qué fue? Porque cualquiera pensaría, el equipo que más jugadores vendió, producto del trabajo muy bueno que ustedes hicieron, pero hoy en esas condiciones que está el equipo, ¿qué reflexión le lleva a usted, Profesor Arias? Bueno, Silvio, un saludo especial para usted, y un reconocimiento por toda esa labor que también hace en el deporte aficionado, porque a ustedes lo conozco más en el deporte aficionado, y eso es una contribución enorme, porque no mucha gente se interesa por esa parte. No, yo Silvio, prefiero quedarme con lo bueno, con lo que aportamos, con las vivencias que tuvimos, bueno, las instituciones pasan por etapas, en este momento es una etapa difícil, yo llamo a la unión, llamo a que no dejemos, digamos, perder esa historia que tiene el Deportivo Cali entre todos, contribuir, y no, siempre, yo digo que, yo digo y sigo diciendo que la cantera del Cali fue, ha sido, y ahora tiene un gran valor en todos los chicos que hay ahí, siento, creo que hay 141 chicos en cantera en ese momento, y sé que hay un gran potencial, y bueno, queda en manos de los responsables actuales de que ese recurso se optimice y se vuelva por las sendas que se tuvo en algún tiempo. El tema de los jugadores de fútbol es un tema también de seres humanos, y hay etapas, hay ciclos, hay veces hay grandes producciones, es como si la, la, el universo se uniera para, para producir tantas estrellas, y, y, y bueno, a veces también se pasa por etapas un poquito placas, espero que, que, que se rehaga y que, y que tengamos lo mejor de aquí al futuro. ¿Qué quiere decir usted con ese mensaje final en la carta que expuso y me, me la compartió y le agradezco mucho? Esa extensa carta de agradecimiento al Deportivo Cali, pero usted cierra con una frase que las diferencias e intereses particulares no terminen con una gran historia. ¿Qué significa esa, esa frase de cierre de esa extensa carta de agradecimiento al Deportivo Cali? Silvio, porque es lo que pasa en el país, o sea, no es el, el fútbol es una celda de, de, como la familia es la celda más pequeña, pero la más importante en una sociedad. Entonces, yo digo que unas pocas personas, mire que hacer terrorismo es muy fácil, mire que hablar mal es muy fácil, contribuir es más complicado, es más complejo. Entonces, yo lo que quiero decir y expresar es de que, de que el que pueda hacer algo por, 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 que anteponga sus intereses personales, sus rencillas, sus, una vez es lo resentimiento, lo peor que puede tener una persona es estar resentido, yo, tuve, por ejemplo, una niñez que yo, muy linda, pero muy difícil, y, y me estaría acordando de muchas personas que no hicieron daño, yo, les deseo lo mejor, les deseé lo mejor, y siempre salí, salí adelante, y luché por salir adelante, y porque otras personas no, no pasen por lo que de pronto a uno le tocó pasar, si uno se queda en el duelo, en el resentimiento, nunca sale, entonces, a veces, como sucede en el Cali, hay personas que de pronto, pues tienen resentimiento con alguien, o disputas, o algo, no, sobrepongan a eso, unámonos todos, y saquemos una institución tan linda como esta adelante, eso es lo que, lo que realmente quiero significar. Profe, con esa, con esa respuesta a usted, me desarma para la pregunta que yo le tenía preparada, porque usted está haciendo más de gestor de paz, y en esta guerra en la que estamos, pues los gestores de paz son muy importantes, pero es que frente a la situación del Cali, alguien que desde adentro le pueda decir, eso lo están esperando los hinchas, los asociados, nosotros, que tenga una visión más clara de qué es lo que ha pasado, qué fue lo que ocurrió en la historia para que no se vuelva a repetir, poner el dedo en la llaga, eso es lo que como que todos estamos esperando de alguien que nos pueda quitar la venda, pero sobre todo quitársela a los que están hoy en los cargos directivos, y de verdad encontrar la solución, porque darle palmaditas en la espalda, profe, como usted sugiere, para que todos nos unamos y seamos amigos, yo no sé si nos dé la solución. No, yo no soy, digamos, quien para ofrecer una solución, yo lo que pienso es que en la vida, y en este caso estamos hablando del Cali, hay muchas cosas valiosas, entonces, incluso la carta destacó algo que a veces no se valora, es que para que un jugador de fútbol lo veamos ahí en la cancha, han transcurrido 10, 12 años de carrera, y han empezado niños, yo veo ya Fabián Castillo ya terminando su carrera, y yo me acuerdo cuando llegó al Cali, con estado de desnutrición, con problemas afectivos, con problemas sociales, de un sector muy complicado, y toda esa construcción a veces no se reconoce, yo lo que quiero es eso, que es que esto es un proceso de mucha gente, y que a veces no se valora el que hace el mayor esfuerzo, sino el que disfruta del producto, y disfrutar del producto lleva a disputas, a rencillas, a intereses, y eso es lo que afecta a una institución, entonces el que tenga esa posibilidad de transformar eso, de transformarlo en bien, pues que lo haga, pero yo no soy nadie para dar la solución del Cali, porque si la tuviera, seguro que la diría, y no, no sé ni qué está pasando, o sea, la verdad que yo estoy como ustedes, no sé internamente qué pueda estar pasando, y no me atrevo a juzgar a nadie, más bien, pues como dice usted, más bien propongo que nos unamos y que pueda aportar algo por el aporte, pero no puedo hacer realmente más. 1145, profesor Hernando Arias, un placer saludarlo, que disfrute de la jubilación, yo sé que usted es muy inquieto, seguramente seguirá trabajando, usted es un atleta además, en fin, pero felicitaciones por esa excelente, esa brillante carrera, muy amable, profesor Hernando. A ustedes muchas gracias y éxitos en lo que continúen haciendo en su carrera profesional. Muchas gracias. Gracias. 1145 minutos y nos vamos del profesor Hernando Arias con otro invitado, Nelson. Que se termina ya pensionado, ¿no?